Hoy vamos a preparar tres recetas que les van a servir para sus ensaladas. Las dos primeras van a ser dos encurtidos muy deliciosos y fáciles de hacer y cómo pasteurizarlos para que les duren un poquito más. Y la tercera receta va a ser una vinagreta muy deliciosa y fácil de hacer. Para empezar lo primero que vamos a hacer es tomar el jengibre y vamos a pelarlo con una cuchara. Es mucho más rápido con la cuchara. Después vamos a tomar un pelador de papas y con eso vamos a sacar unas láminas. De preferencia que queden grandecitas pero si le quedan pequeños no hay problema. Después lavamos el jengibre, lo colamos y luego lo añadimos en una sartén con un poco de agua hirviendo. Lo dejamos hervir durante dos minutos, lo colamos nuevamente, nuevamente lo ponemos en la sartén con un poco de agua pero esta vez le vamos a añadir una cucharada de sal rosada del Himalaya. Dos minutos más, lo volvemos a colar, nuevamente lo ponemos en la sartén y esta vez ya le agregamos una taza de agua, media taza de vinagre blanco, media taza de azúcar blanca, lo dejamos hervir durante cinco minutos, lo retiramos y esperamos que se enfríe. Ahora para el siguiente encurtido pueden utilizar cebollas echalotes o cebolla cabezona blanca normal. Entonces después de picarlas vamos a lavarla tres veces y luego le vamos a añadir lo mismo que le añadimos al jengibre. Una taza de agua, media taza de azúcar, media taza de vinagre, unas hojitas de laurel, dejamos que se cocinen por cinco minutos, lo retiramos y a esperar que se enfríe. Ahora para la vinagreta súper deliciosa y sencilla de hacer vamos a agregar cuatro cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de vinagre, en esta oportunidad tenemos vinagre de manzana que es un poquito más fuerte pero pueden utilizar el que tienen en la cocina. Le vamos a añadir una cucharada de mostaza, una cucharada de mayonesa y para aromatizar un poquito nuestra salsa le vamos a agregar media cucharadita de orégano seco. Mezclamos y ya para finalizar le vamos a agregar dos cucharadas de miel de abeja. Si no tienen miel de abeja pueden utilizar azúcar blanca. Y ya tenemos una vinagreta muy delicioso. Ahora que ya nuestros encurtidos se enfriaron vamos a darles el color que lo obtuvimos de la remolacha o la beterraga como se le conoce en otros países. Con una es más que suficiente. Se lo agregamos y ahora lo único que nos queda es buscar estos tarritos con una tapa hermética. En el primero vamos a guardar el jengibre, miren cómo se ve espectacular. Y en el segundo las cebollas. Igual lo cerramos y así les puede durar aproximadamente unos 20 días. Pero si ustedes quieren pasteurizarlo artesanalmente les voy a enseñar cómo hacerlo. Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es poner agua a hervir en una sartén. Después uno de estos trapitos de cocina que estén limpios se lo vamos a poner como base y los encurtidos los vamos a colocar cabeza abajo. Ahora mientras pasan los 15 minutos que dura este proceso les quiero compartir esta frase. Si no te dicen loco al escuchar tus sueños es porque no estás soñando en grande. Recuerda que mientras más altos sean tus sueños más te vas a esforzar en alcanzarlos y posiblemente lo logres. Así que haz que tus sueños parezcan imposibles. Ahora continuando con la receta vamos a armar nuestra ensalada. Lechuvita, pepino coombo, aceitunas negras, zanahoria rallada, un pimentón cortado en julianitas y nuestros deliciosos encurtidos. La cebolla y el jengibre. Para finalizar le vamos a colocar aguacate, siempre importante en las ensaladas el aguacate y ya que tenemos esto vamos a añadirle la rica deliciosa vinagreta que hemos preparado. Este tipo de ensaladas se puede acompañar con lo que quieran. Yo acá le puse un pedazo de pechuga y bueno familia espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta y me despido como siempre. Bon appétit! ¡Oye wa!